Dos grupos antagonistas toman las calles como campo de batalla, autoridades intentan replegarlos. El supuesto robo de una pipa con gasolina por parte de integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, desató una balacera entre grupos armados y elementos de la policía estatal y militares. El supuesto hurto se dio en una bodega, ubicada en la colonia Almaguer de esta ciudad. Los enfrentamientos entre los grupos armados rivales y la intervención del ejército mexicano provocaron bloqueos de cómplices de los pistoleros, que intentaban retardar la llegada de tropas de soldados. Pero al retirarse a toda velocidad ordenaron bloquear accesos de las colonias Almaguer y 20 de noviembre. Los bloqueos también se registraron en las afueras del cuartel militar de la octava zona y en la carretera Renosa-Río Bravo, hasta la colonia Nopalera y Unidad Obrera, a la altura del Culebar Luis Donaldo Colosio. También bloquearon la entrada al traccionamiento Los Rojas, a la altura del acceso al puente Reynosa-Far, cuando los grupos armados huyeron al municipio de Río Bravo los soldados recibieron órdenes de los mandos de replegarse al cuartel. Y la persecución terminó, según reportaron medios locales. La ciudad de Reynosa fue señalada como la ciudad en la que la ciudadanía percibe mayor inseguridad, según la última encuesta del Inegi. En las últimas semanas, la frontera tamaulipeca ha reportado el recrudecimiento de la violencia por rencillas entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan la hegemonía en las distintas ciudades que son imitrofes con EU. Autoridades federales han identificado a los Zetas y al cártel Jalisco Nueva Generación como los principales grupos criminales con hegemonía que tienen fuerte presencia en el robo de hidrocarburos a nivel nacional. Punto 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 y le faltan policías según información del gobierno estatal. Reynosa tiene un déficit de por lo menos 400 policías estatales. Necesitamos más de mil para cubrir las más de 500 colonias que existen en la ciudad, también reforzar lo que es la parte regional, entonces en eso estamos en trabajando generando procesos de coordinación, aseguró Francisco Javier Garza, vocero del gobierno del estado en la zona norte. Datos los enfrentamientos y bloqueos se dieron la tarde de ayer conductores de tráileres y camiones fueron bajados de sus unidades, autoridades estatales y federales no pudieron actuar ante bloqueos, vialidades fueron cerradas por los enfrentamientos y los bloqueos toman calles como campo de guerra. Más información en el blog del narco punto com.